Muy buenas amigos de youtube, estamos por aquí de vuelta Y bueno Vamos a seguir jugando a Wolfstein The New Order Exacto, lo dejamos aquí Eh, bueno, para ahí se lo leéis y ya está Eh, bien La carajota Vale, venga Vale, venga Vale, venga Batería baja, hay que recargarla Vale, venga Vale, venga 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 Bien Eh, alguna cajita más No Venga Bien, bien Venga 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 Hostia, voy a correr. Hostia, voy a correr. Hostia, voy a correr. Okay, best. Come on! What's this? Let's go, hold it! No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Aquí! Un regalo a los ojos. ¿Puedo portar esta cerradura? Tengo los dedos mal. Los he llevado mucho tiempo encadenados. Gracias, señor. Un retardazo de basilo en aparecer. Sí, de basilo. Ya no quedamos mucho escuchando. Ya saben, siendo difícil, este que acabó la deuda. ¿Podemos salir vivos de aquí? Las cosas van a cambiar, cabrón. Las cosas de un tiempo que sea. ¿Ha oído eso? Refuerzos. ¿Han de desventar todo este bloque a pesazos y este desastre? ¡Por aquí, capitán! ¡Un momento, espere! ¡Ay, Dios! ¡Ahí fuera hay un Panzerhund! Si corremos cóminos condenados, creo que podremos pasarlo. ¡Sígame! ¡Por aquí, capitán! ¡Muy bien! ¡Creo que podremos conseguirlo entre los dos! ¡Cúbrame mientras abro la puerta! ¡Usted primero, capitán! ¡Yo iré detrás! ¡Me dirijo a abrir la siguiente puerta! ¡No se que me salte! ¡No se que me salte! ¡No se que me salte! ¡Atento, capitán! ¡Podemos aclar! ¡No dejan de venir! ¡Dispare! Ahí, 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 pilla, pilla ¿estás пош Espíritu? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vale! Vale, está perfecto. Bien. Lo encargamos. Dispárenle. ¡Yo robaré un coche! Por aquí, señor. Tengo el motor en marcha. Suba por las escaleras. ¡Turba la ventana grande! ¡Vamos! ¡Vamos! Inteligente. Leal. Tenaz. No hay salida. ¿Y ahora? No me puedo creer que consiguieras escapar. ¿Alguien sabe cómo se puentea un coche? Esperamos. Sí... ...a limpie... Mola. De noche sería más fácil. Hay más opciones. Entrar de día en el cuartel general de la resistencia de Kreisau no es aconsejable. Tampoco se ha intentado, por lo que sé. Pero parece todo despegado. Nadie nos sigue. Creo que hoy haremos un poco de historia. Es una maniobra en dos partes. Si lo hacemos bien, iremos a parar justo a un ángulo muerto. ¿Todos listos? Mola, mola. Lo bueno de los nazis es que son realmente estúpidos. Mientras nos oculte esta neblina, nadie nos verá. Ahora, la segunda parte. El salto. Cuando estemos debajo del agua, contengan la respiración y síganme. Permanezcan sumergidos, suceda lo que suceda. Hay nazis por todas partes. Si asoman, nos matarán. No lo duden. ¡Salten! No lo duden. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.